hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar y configurar un botón para encender y apagar la linterna aquí en tu iphone 15 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos bueno chicos vamos a empezar antes de nada os quería decir que la linterna la podemos encender y apagar en la pantalla de bloqueo vale aquí en la pantalla de bloqueo este botón si lo presionamos aquí lo mantenemos presionado un poquito y lo soltamos la linterna se enciende lo mantienen presionado un poquito y lo sueltas la linterna se apaga pero aparte de esto podremos configurar este botón de aquí para encender y apagar la linterna para ello entraremos aquí en ajustes iremos hacia abajo hasta botón de acción y aquí en este caso yo tengo seleccionado ninguna acción para este botón o sea que puedo presionarlo que no va a pasar nada vale pero luego tenemos aquí la opción de linterna viene por defecto de fábrica que si presionamos este botón y lo mantenemos presionado se va a activar el modo silencioso vale este modo silencioso también se puede activar desde aquí vale así que no hace falta tenerlo configurado con este botón entonces aquí vamos a arrastrar hacia el lado y vamos a poner la linterna sólo hay que salir de aquí ya queda configurado manteniendo el botón presionado un poquito y lo soltamos se enciende la linterna y se lo mantenemos presionado otro poquito y lo soltamos se apagará se apagará la linterna de acuerdo y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial